El caso clínico que les voy a presentar es el menos quirúrgico de todos los que pudieran haber presentado acá. Yo soy cirujano de colon y recto de la clínica Ardila Lule y el caso clínico que les voy a presentar es una paciente que está hospitalizada en este momento en la clínica y que la vimos la semana pasada, tiene 49 años, esta es una consulta hospitalaria, esta no es una consulta ambulatoria, es una mujer de 49 años que en este momento está cesante pero es una profesora procedente de Florida Blanca que está hospitalizada en la clínica desde hace un mes por medicina interna con un diagnóstico de una crisis de miastenia gravis y tuvo un asepsis de origen urinario. Esta paciente estuvo hospitalizada en la unidad de cuidado intensivo de la clínica durante un periodo de más o menos dos semanas, en este momento ya está en piso y nos solicitan una interconsulta porque esta paciente lleva ocho días de ausencia de posiciones asociada a distensión abdominal, dolor abdominal generalizado, con presencia de flatos, inapetencia, náusea, dolor posterior que ella lo refería como sacro, intenso, asociado a pujo y sin deposiciones, sin vómitos, sin fiebres, sin clínica de persistencia de la infección urinaria. Como antecedentes importantes, esta paciente tiene un diagnóstico de miastenia gravis desde el 2012, es hipertensa, es hipotiroidea y tiene diagnóstico de anemia ferropénica. Otro sin importancia, quirúrgicos le hicieron timectomía en el 2014, la fórmula obstétrica de ella es G0, P0 y como farmacológicos, y estos son los medicamentos importantes para este caso, recibió ciclofosfamida habiendo ya agotado otras posibilidades para el tratamiento de su miastenia gravis, toma de plaza corta, asatioprina, toma piridostigmina, toma losartán y levotiroxina para sus otras enfermedades de las que ya les he comentado. La revisión por sistema está de una paciente que antes del diagnóstico de la enfermedad, antes del diagnóstico de la miastenia gravis, es una paciente con un hábito defecatorio normal y desde el inicio de la enfermedad empezó teniendo episodios periódicos de ausencia de posiciones de hasta 5 días. Al examen físico de una paciente que está en regulares condiciones, con edemas generalizados, con signos vitales normales, pálida, sin dificultad respiratoria, el abdomen es blando, con dolor a palpación en el marco cólico, sin una masa importante, sin lesiones importantes del examen físico, sin signos de irritación peritoneal en el ano, pues crestas cutáneas anales y al tacto rectal, el efín tertónico, la mucosa rectal normal, se encontró abundante materia fecal en la ampolla rectal y sin signos de sangrado. Como paraclínicos que tenemos de esta hospitalización y también recientes, una hemoglobina de 10, el leucos de 3200 en este momento, 650 mil plaquetas, tenemos un perfil hepático normal, una TSH normal, una colonoscopia del 2013 que está normal y tenía electrolitos, sodio, potasio, magnesio, cloro que estaban normales. El análisis que se hace de esta paciente, que es una paciente joven, es una paciente que tiene una enfermedad sistémica importante, que es la miastenia gravis de caroteno neurogénico, adicionalmente es hipotiroidea y adicionalmente acaba de salir de una sepsis urinaria, que tuvo compromiso multiorgánico que requirió tratamiento en unidad de cuidado intensivo, que ha requerido múltiples medicamentos durante la hospitalización actual, previa y durante la hospitalización y el cuadro clínico es un estreñimiento que si bien venía de antes, se ha empeorado recientemente. Consideramos que no necesitaba ningún paraclínico diferente a los que ya teníamos y con esto posiblemente tratar un estreñimiento relacionado con estas consideraciones que están acá, que se relacionan con la enfermedad base de la paciente. Es una paciente hipotiroidea, que pues si bien en este momento está compensada, pues esa era una de las consideraciones que teníamos allí. Sedentaria en relación a tener una miastenia gravis, entonces por supuesto que no hace ejercicio, con historia reciente de una sepsis urinaria que también eventualmente pudiera ser un factor asociado a la presencia de este estreñimiento reciente con encabamiento prolongado y baja ingesta de fibra y de líquidos por la vía oral. Como contraparte, pues era una paciente usuaria de piridostigmina, los pacientes que toman inhibidores de colinesterasa con mucha frecuencia hacen deposiciones diarréicas, este no es el caso, pues esta paciente consultaron, fue por estreñimiento. Pues una paciente inmunosuprimida que ya sabemos que los pacientes con inmunosupresión tienen mayor tendencia a hacer infecciones oportunistas del tracto gastrointestinal y hacer deposiciones diarréicas, pero pues en este caso no, nada allí. Lo que decidimos hacer con esta paciente fue también tratarla con polietilenglicol, le dimos 17 gramos cada 12 horas, en ese momento pues la residente le hizo una desimpactación fecal y le pusimos un par de enemas por vía rectal, decidimos aumentar la ingesta de dieta, es una paciente que come muy pobremente, sin embargo, pues se logró que aumentara un poquito la ingesta, aumentamos los líquidos por vía oral, empezamos el polietilenglicol y hasta ahora aparentemente hemos logrado que la paciente tenga unas deposiciones razonablemente normales, si bien no diariamente, si interdiarias y desde el punto de vista de la parte gastrointestinal estamos como tranquilos con ella, básicamente ese era el caso.